6.53 de la mañana y hablamos de otras noticias porque en las últimas horas se conoció la nueva sanción, la multa de la ANLA contra Hidroituango, en este caso es por 5.509 millones de pesos por haber iniciado la construcción de la zona de desviación de Hidroituango del río Cauca precisamente en ese proceso y dicen que no contaban con las licencias pertinentes. Estaremos atentos al desarrollo de esta información y por supuesto a la respuesta por parte de empresas públicas de Medellín. Información que entregamos de la capital del departamento de Antioquia, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.